Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Con armas largas y cortas, cuatro sujetos amagaron al personal de la casa de campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal de Morelia, Ignacio Alvarado, y al grito de esto es un asalto, se llevaron dinero en efectivo, una computadora portátil, discos con información y varias cosas más. Antes de las 12 del día, están informando que entraron alrededor de cuatro sujetos armados, algunos al parecer con armas largas, otros con armas cortas, amagaron a todo el personal, a toda la gente que se encontraba dentro de la casa de campaña, entregando su trabajo. Como si se tratara de personas que conocen las instalaciones ubicadas en la casa marcada con el número 684 de la calle Getúliz Bocanegra de la colonia Coctemoc, dos sujetos se dirigieron al área de finanzas y se llevaron el dinero del sueldo de los brigadistas de la campaña del candidato de la Albiazul. La cantidad no se dio a conocer. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Decenas de habitantes de las comunidades indígenas de Capacuaro y Calzónzin, bloquearon el acceso a la presidencia municipal de Uruapan, el cerezo licenciado Eduardo Ruiz, y el acceso de la autopista a esta ciudad, para exigir la liberación del comunero Simón Alejo, quien fue detenido por el presunto delito de extorsión en agravio de un nativo de Angaguan. A partir de las 11 horas, los indígenas bloquearon con vehículos la circulación de las avenidas, donde están ubicadas la presidencia municipal y el cerezo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Ubicar y que sea reconocida su demarcación territorial, preocuparse por su presupuesto y las finanzas públicas, así como la promoción de proyectos que coadyuven a satisfacer las demandas de la población y la defensa irrestricta de la autonomía municipal, siguen siendo la aspiración de conquista de los municipios en México. Reconoció Francisco Javier Hernández Sandoval, presidente de la reunión Centro-Occidente de Sedemun. Por invencible que esto parezca, y a pesar de que han transcurrido cerca de 500 años, estos cuatro puntos que acabo de anunciar siguen siendo una aspiración de conquista por parte de los municipios. Hernández Sandoval dijo lo anterior en el marco de la inauguración de la 31ª de la Asamblea Zona Centro-Occidente de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, evento en el que Jaime Márez Camarena, vocal ejecutivo de Sedemun, en Michoacán, mencionó que los tres estados de la República quienes integran esta región pueden tener una estructura legal formal que les permita trabajar permanentemente con las posibilidades de una mayor profesionalización, capacitación, gestión y fortalecer cimiento en estos organismos. Con información de Sandra Cens, informa Cuasar TV. El dirigente nacional de democracia social ABAC, Tomás López González, refrendó su compromiso con el PRI en Michoacán y negó que Hugo Rojas y sus simpatizantes, quienes hace días se pronunciaron a favor de otra fuerza política, hayan sido militantes de esta organización. La organización democracia social AB, adherente al PRI, nunca recibió una sola afiliación de parte del doctor Hugo Rojas, que hasta en ese momento se acreditaba como presidenta de la organización democracia social AB en Michoacán. Con la finalidad de reestructurar democracia social ABAC en Michoacán y trabajar en favor del PRI, Tomás López nombró a Rocío Islas Hernández como nueva dirigente estatal de esta organización. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.